Tchou 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 Yes, I, originalmente, directo desde Medaglio, el ghetto represent, ey, Electroliquidos de Studios, Tarma Erström, quince años, ey, yeah, Ahora se vienen aquí, la pesada de Medaglio, nueva revelación, original reggae music en la casa, díselo, Tchou bulun, yeah, A dance al tini, it's a dance al tini. Fire. Special dedication All flavored people All slaves all around the world a champ for freedom 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 Freedom, 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 freedom Libertad pa' lo tuyo, libertad pa' los míos Canto de esperanza pa' los presos inocentes Para aquellos que en los montes pasan frío Freedom, freedom, para todo mi pueblo Gobernantes saben de las cadenas que hablo Seré despiertos, libres por el mundo como el viento Llevando conciencia, entregando conocimiento Llevo este mensaje, el legado que representa Todos somos libres en la forma de pensar Siendo positivos en nuestra forma de actuar Apuesto al tranquilo y respetando a los demás Luchando pa' la unidad y la igualdad Aceptando al otro con su forma de ser Con su libre expresión de desnome, disolzar Libertad pa' lo pueblo que no se deja vencer Las hojas irrompibles, indestructibles Llevando melodías siempre seremos libres Generando conciencia, haciendo que vibres Soltamos a tu mente palabras de alto calibre Ni cadenas, ni juicios, ni condenas Por injustas penas y afuera muchas llenas Cárceles llenas de gente inocente Gente inocente que muere lentamente Lucho por mi freedom, esta new generation Contra los que vulneran los derechos de mi nation Freedom, freedom, freedom nation time Corruption in a generation Freedom time, freedom de amai Babylon, fire and corruption Freedom time, freedom amai Batman poliza is corruption Freedom, ya no se manase Freedom, the opia Freedom, nae we no hace Freedom, todos mitos don Freedom, ya no se manase Freedom, black is the opia Freedom, nae we no hace Ya lo ves, Babilón algún día tendrá que entender No se gusta a nadie por cómo se ve Somos parte de este pueblo y tú no lo ves Tú no lo vamos a hacer que entiendas Vamos a dejarles la puerta abierta Vamos a cantarlo pa' que todos lo sientan El amor es la misión La luz está en tu corazón Hasta la muerte yo seré free No se habían dado el derecho a mí Zéla C.I. and Marcos Garvey Bachano y Nid Prende un fireball sobre todos estos canallas Que abusan del poder y de su autoridad Poniendo hasta las barras y razones sin piedad A gente humilde que es beating man del sistema Freedom Now here we know what's it Freedom Blackity opian Freedom Todos estamos no sé Freedom Freedom Now here we know what's it Freedom Blackity opian Freedom Now here we know what's it Freedom 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 Gracias.